líder que me estás escuchando, te voy a dar un pequeño secreto. A veces hay que mandar la mente de vacaciones. A veces los seres humanos tenemos tantos ruidos mentales y la mente está tan estructurada que hemos perdido la capacidad de niños. Pero cuando mandamos nuestra mente de vacaciones, dejamos que fluya nuestro corazón y nuestras emociones. Y esto no es lógico, es emocional porque inicialmente uno puede entender toda una profesión cuando está comenzando. Esto se va entendiendo en el camino de ir haciéndolo y todas estas actividades como son los rallies, las convenciones, cada evento nos va creando un proceso de transformación hasta convertirnos en verdaderos empresarios. Por eso deja que fluyan tus emociones. Si quieres reír, ríe. Ese es tu derecho. Si quieres llorar, llora. Ese es tu derecho. Si quieres brincar, brinca. Pero sé feliz y entrega lo mejor de ti porque dicen que los corazones alegres y contentos siempre están felices y reciben las arcas del cielo con grandes resultados. Y hoy también tenemos aquí a un líder que nos acompaña directamente desde México. Siempre en estas convenciones México es un baluarte fundamental. Las banderas de México flotan por todos lados. La vestimenta típica siempre está de relieve. O sea, y se ve esas famosas desfiles en la tarima que son interminables. México, México, México. Y sigue y sigue. Y no dice cuándo se acabará ese desfile. Pero no se preocupen que ya pronto, próximamente, todas estas cosas, estos virus van a desaparecer y vamos a estar juntitos porque tenemos que volver a abrazarnos. Tenemos que volver a compartir, a convivir, a pasarla bien. Cuéntanos, José Alberto, cómo ha sido tu experiencia en todo esto maravilloso diario vivir de este proyecto de negocio que sé que has estado en todas las convenciones. Cuéntanos un poquito. Wow, doctor. Pues ya estamos en modo convención emocionados aquí en México. Y también, pues, me inspira escuchar a todos estos titanes, compañeros de la industria, estos networkers, a Lili, Estelita, Joel, que nos conocemos y pronto nos daremos un abrazo allí en Puerto Rico. Pero miren, líderes, bien como decían estos grandes titanes de la industria, todos tuvimos un comienzo y comenzamos de cero. A veces el pretexto es la falta de dinero o, como decía el doctor hace un momento, la mentalidad. Hay que enfocar en lo que queremos, cómo queremos crecer. Yo me acuerdo que en esos comienzos hace ya 17 años también, que iba creciendo mi negocio en México, pero íbamos empezando y me decía mi mentor Iván Rodríguez, Herminio, que venía por acá, doctor, muchas gracias. Nos hablaban de la importancia de ir a la convención. La primera que me tocó a mí fue esa gran convención en Puerto Rico, una convención de CEN ahí en Arecibo. Pero yo estaba dudoso, no tenía dinero, no teníamos recursos. Y yo decía, pues, si mi negocio ya está creciendo aquí en México, yo qué voy a hacer a Puerto Rico. Pero Iván me decía, es que es importante porque, mira, el doctor nos decía de la duplicación. Y le dije a mi hermano Jesús, le dije, hermano, pues, vamos a Puerto Rico. No teníamos dinero, así que no fueron nuestras esposas. Nos fuimos mi hermano Jesús y yo, una habitación para los dos. Y como fue de última hora, me acuerdo que en un evento que hubo en una cena, ahí estábamos, mi hermano y yo en ese lugar de mil personas, que era previo al gran evento de que fueron 14 mil o algo así. Estábamos ahí hasta la mesa de atrás con nuestras banderitas de México, nos estorbaba una columna del salón, no veíamos bien, pero ahí estábamos. Pero fue tal la emoción y el entusiasmo. Después se desarrolló toda la convención. Mi hermano y yo habíamos capturado una visión que no hubiera sido posible de quedarnos en México. Me acuerdo que dijimos, ¿sabes qué, hermano? Algún día estaremos hasta el frente, estaremos adelante. Y ese día llegó. Llegó hoy mi hermano Jesús también, el llamante oro, un servidor también y mucha gente. Pero esa primera convención solo fuimos dos personas, mi hermano y yo. Seis meses después venía la primera convención para nosotros en Utah. Ya no me acuerdo cómo se llamó esa convención. Y llevamos 20 líderes, 20 mexicanos. Ahí estábamos entusiasmados y eso empezó a crear un efecto multiplicador convención tras convención tras convención. Y hoy son cientos y miles de personas las que asisten a las convenciones porque las convenciones convencen. Ahí pude ver algo muy importante que nos decía nuestro mentor, el doctor Nevares. Me decía, José Alberto, los grandes líderes, los grandes cheques, las grandes fortunas de esta industria no son de los que hablan más bonito, no son de los oradores, porque a veces dice uno, ve esos monstruos de la oratoria, en ese ver a Juan Rosado, ver a Giovanni Perotti, ver a nuestro doctor Nevares. Y bueno, no acabaría la lista de ese potencial tan grande. Y uno dice, bueno, yo cuando podré hablar como ellos, yo no voy a poder hacer eso. Pero claro que si esto se va transformando. Pero me decía el doctor, no son los grandes oradores, no son los que hablan más bonito, no son los que venden muchos productos, no son los que crean las grandes fortunas, José Alberto, son los que desarrollan la habilidad de mover gente a las convenciones. Porque eso nos apalanca, eso hace que otras personalidades de diferentes formas, estilos, extractos sociales, etcétera, con estudios, sin estudios, de toda manera, transmitan el mensaje. Y siempre va a haber alguien que se conecte con alguno de tu organización. A veces puede ser que un orador a ti no te impactó tanto, pero a otras personas les impactó más, otro a otras, otros son más entusiastas, otros gritan más, otros brincan más, otros son más serios, otros más, otros hablan con palabras que ni entendemos, ya saben de quién me refiero. Pero bueno, que todos nos emocionan, todos nos entusiasman. Y yo fui viendo cómo ese movimiento de gente iba haciendo que regresábamos y mi organización crecía. Y otra convención y crecía, y crecía, y crecía. Y vinieron las calificaciones. Calificaciones, calificaciones, no solo de nosotros, sino de toda la gente. ¿Por qué? Porque la emoción, el entusiasmo se transmite. Ahora sabemos que presencial todavía no es posible que nos reunamos miles y miles. Vamos un grupo a Puerto Rico de los líderes de los países de posición, ¿no? Platinos, oros, plata. Vamos a estar allá juntos compartiendo. Pero tú tienes la facilidad como nunca antes, gracias a esto, a la tecnología, de compartirlo en tu casa. Pero no por eso es menos importante. ¿Qué te sugiero, líder? Dale la importancia que merece al evento. Porque lo que tú hagas es lo que van a ser los que te siguen. ¿A qué me refiero? Haz de cuenta que tú vas a ver el Super Bowl, vas a ver el partido de un mundial en tu país. ¿Qué pasa? Pues preparas, como decía el doctor, las botanas, preparas la picadera, como se diga, en tu país. No lo veas en el celular, conéctalo a tu pantalla de televisión. Todos tenemos una pantalla en la conéctalo. Haz un evento que sea de importancia. Si ya en tu país se permite reunir más personas, pues reúne los que los que se puedan para darle la importancia. Desconecta todo, nada de que este, ay, voy a ver este y voy a hacer una llamada. No, conéctate. ¿Por qué? Porque una sola palabra que tú captures tu visión y tus líderes puede hacer que tengas organizaciones de miles y miles de personas. Una persona que captura la visión es capaz de crear gran potencial enorme y eso lo hemos visto a lo largo de los años. Te agradezco, doctor, y a estos representantes de estos, de tanto liderazgo que nos vamos a reunir ahí en Puerto Rico y lo vas a ver. No te pierdas este evento, va a ser espectacular, pero no solo no te lo pierdas, mueve a toda tu gente. Hoy tenemos la facilidad de la tecnología, pero como nos mostró Estelita Carpio hace un momento, dale toda la emoción, el entusiasmo, la pasión, que se sientan, que lo estemos viendo en pantalla, así como nos emocionamos cuando nuestro país mete un gol en el mundial, nuestro equipo favorito hace una gran jugada. Bueno, así es la emoción que debemos transmitir para estar conectados a este gran convención, que ya estamos a nada de arrancar, de arrancar en sus marcas, listos, fuera. Doctor, ya tenemos la maleta en listas, ya viajamos la próxima semana, ya nos veremos en Puerto Rico para darnos un abrazo con todos y transmitir esa esencia y esa pasión que nos caracteriza como zen a todo el mundo, doctor. Gracias José Alberto, muchísimas gracias Social Economy Networker. Yo creo que el grito de guerra en este momento con esto que hemos escuchado de nuestros líderes a nivel mundial, esto simplemente es una pequeña, una pequeña muestra de lo que hacen las convenciones en la vida de nosotros a través de reafirmarnos en este gran proyecto de vida que ha transformado nuestras vidas, de igual forma va a transformar la tuya, recuérdate que es fundamental, líderes que me están escuchando, haz el trabajito de hormiga, el trabajito de hormiga es fundamental, vas a ir líder por líder, a comunicarles la importancia de movimiento de gente a la convención, y hay gente preparando gente en diferentes lugares, yo recuerdo que la última convención que fue virtual, había gente en Iquitos, en carpas, y habían unas carpas con 50, 80 personas, una pantalla gigante con un proyector, y ahí estaban ellos como si fuera, como dice José Alberto, como si fuera el juego de fútbol, celebrando, brincando, saltando, pero también recibiendo palabras. Oye, muy bien, recibiendo palabras, ¿para qué? Para crecer tu proyecto empresarial. Es el momento de la conciencia empresarial, es el momento del gran crecimiento. Cada uno de los líderes que está presente el día de hoy aquí, en este Send Builder, son un vivo de ejemplo de cómo las convenciones han transformado su vida, han transformado la vida de otras personas en su organización. De igual forma, va a ocurrir contigo Social Economic Networker. Así que estamos en modo convención. Te recomiendo que le mandes el link de esta transmisión inmediatamente a toda tu organización. Muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este vídeo abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.